Durmiendo en el piso y con carpas, un grupo de activistas se posó en las afueras de la mansión Gracie, residencia del alcalde Eric Adams en Manhattan, para exigirle el derecho a refugio para desamparados, incluidos los migrantes que siguen llegando a la ciudad. Son comunidades inmigrantes que vienen a este país, en primer lugar no hablan el idioma, no están al tanto acerca de las leyes. Lo que tenemos que hacer es venir y crear, están estas oportunidades, venir y crear más clínicas legales, hacer que los servicios sean accesibles. Con más de 140 mil migrantes que han llegado y otros miles que se dirigen a la Gran Manzana, la preocupación es que las políticas que los obligan a desalojar entre 30 y 60 días los albergues municipales se sigan sumando a la lucha de los que vienen en busca de un mejor futuro. Yo estoy aquí para que pueda, el alcalde pueda ayudarnos a que siga siendo ciudad santuario. María, migrante mexicana, quien además tuvo un accidente que por ahora la dejó en una silla de ruedas, depende de las ayudas municipales. Si no recibo la ayuda, pues puedo dormir en las calles y eso es lo que a mí me da miedo. Aunque por miedo algunos migrantes decidieron no asistir a la marcha, según dijeron los organizadores, otros que residen en Nueva York estuvieron para apoyarlos. Y ellos necesitan tener ese chance como todo el mundo y él se lo está quitando. Este es solo el comienzo de la lucha a favor de los inmigrantes como anunció la coalición y para evitar justamente que terminen durmiendo en las calles. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.